Maika, ¿estás mejor? Vas a poder perdonarme, Gorka. ¿Yo perdonarte el qué, Maika? Si te hubiera contado que estaba embarazada, no nos habrían quitado a nuestro hijo. Maika, por favor, no... Escucha, no digas tonterías, tú no tienes culpa de nada. No pude protegerlo, te lo prometo, no pude hacer nada. Yo cuando me desperté, pedí que me enseñaran al niño, me dijeron que había muerto. Me dijeron que había muerto, qué crueldad. ¿Cómo mi padre pudo hacerme algo así? No lo sé, Maika, llevo intentando pensarlo fríamente desde que nos lo ha contado Pelayo y no... Durante todo el embarazo, no paraba de hablar a mi niño. Lloraba día y noche, día y noche, y le suplicaba a mi madre que por favor me dejara quedármelo. Al final mi madre se ablandó y me dijo que sí, pero... Mi madre también me engañó. Pero ¿cómo puede ser? Era toda una estrategia. Maika, tranquila, no te hagas más preguntas, de verdad. Solo... Solo vas a encontrar dolor. Pero ¿cómo no me voy a hacer estas preguntas? Me las voy a hacer toda la vida, Gorka. ¿Cómo voy a poder vivir con esto? Tranquila. Al menos espero que se haya sentido querido. Y que le haya dado tiempo a conocer el amor. Si es que ni siquiera sabemos con qué nombre le bautizaron. ¿Cómo se llamaba? Maika, me temo que eso nunca lo sabremos. Cuando viniste de Zarauz, con la noticia de que probablemente la tumba estaba vacía y que eso significaba que quizá nuestro hijo estaba vivo, de verdad que pensé que le íbamos a encontrar y que iba a poder darle el abrazo que nunca le di. Yo también me lo imaginé, Maika. Nunca voy a perdonarle a Pelayo que se haya guardado este secreto tanto tiempo.